¡Vamos! Retornamos con la propuesta de la Liga Mundial. Estamos en caseros con la emoción que nos dejó el combate de Brian Castaño. Pero ahora la propuesta es esta. 85 kilogramos. Brobicep, ¿así se pronuncia? Va a medir al excelente boxeador que tiene Argentina, Yamil Peralta. Sí. Daniel, te escuchamos. Electrizantes cuartos de final de esta Serie Mundial de Boxeo de Aiva. Vamos ya a recibir a los equipos para el cuarto combate de esta noche. Ya llega a este cuadrilátero el equipo de Kazajistán. Ahí vemos cómo se lo llevan. El gran Brian Castaño, que dio muchísimas ventajas en esta categoría. Que debe pelear en la de él. Porque si no puede dilapidar todas las condiciones y todo eso natural que han tenido desde fábrica. El gran Brian Castaño. Bueno, se viene Broghe. Sepp Broghe. Muy bien rankeado. Atención con este rival para Yamil Peralta. Petizo, cortito, metro 75. Pero viene con 11 victorias. Otro de los rivales duros que tiene la Argentina en esta noche. Está 2 a 1 la Serie. Yamil Peralta, que es el haz de espada de la Argentina, va a enfrentar a este señor. El de basto pasó recién. El de espada se vendrá. Pero antes, Ragaz, a presentármelo a Brobi. Se llama Brobi Zep. Tiene 27 años. Ubicado quinto en el ranking de la categoría. Su récord se compone de 11 victorias y 4 derrotas. En este torneo de este año de 2013, combatió en 3 oportunidades, 3 victorias para él. Es croata. Y elegido por Kazajistán para que represente el equipo de Astana Slam. Categoría 85 kilogramos. Ahí lo vemos. 27 años para Brobi Zep. 11 victorias, 4 derrotas, 3 en la temporada. Quinto en el ranking. Medirá las buenas condiciones de Yamil Peralta Jara. Está invicto. Esperamos por esta victoria para que Argentina asume el triunfo de local. Imprimiendo un poco de ritmo. Vamos, vamos con el rival de Brobi. Y ya se acerca a este cuadrilátero del SEDEM 2 de Caseros. El representante de Argentina, de los Cóndores. Yanil Peralta Jara. Yamil Peralta y se entrega mucho tiempo en el partido del 3 de febrero. El 1 en el ranking de su categoría. Anas se viene Yamil. El argentino, este también despierta sus tiros y aliento de la tribuna del CEDEM, arriba Yamil, lo presenta Silvana. Se llama Yamil Peralta Jara, 1 metro 90 para él, 21 años, nació en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, mucho tiempo entrenando en el partido de 3 de febrero, por eso es que vemos a Mario Tedesco arriba del ring. 5 victorias, ninguna derrota, ningún empate, 21 años para Yamil, primero clasificado en la categoría. Ahí lo vemos, 21 años, 85 kilogramos, 5 victorias, todas por puntos, ninguna derrota, las 5 en la temporada, porque Argentina debuta en esta liga, y vaya debut, primero en el ranking de los 85 kilogramos, la propuesta, Yamil Peralta, Provisión. Bien, Santibánis. Cuarto combate por los cuartos de final de la Serie Mundial de Boxeo de la Aiva, en la categoría 85 kilos, y representando a los Astana Atlans de Kazajstán, ya recibimos a Provisión. Y en el rincón rojo, el representante de los cóndores de Argentina, ya está con nosotros, Yamil Peralta. Árbitro de este combate de Escocia, Andrew Coffield, juez número 1 de Italia, Enrico Luchini, juez número 2 de Puerto Rico, José Bonet, juez número 3 de Irlanda, Michael Gallagher. Cuartos de final, Serie Mundial de Boxeo de la Aiva, categoría 85 kilos, combate a Sincorra. Bueno, el croata que representa a Kazajstán, le digo que mete miedo el porte, es bajito, pero fíjense la contextura, y la cara de malo que pone... Brovicep. Goffield, el árbitro del combate. No me asuste, pedazo. No, yo solo... transmito lo que veo. Yo confío... Segundos afuera. Boczó de Yamil. Primer round. Es el 1 del ranking. En las de espada. A boxear. Uy, cómo salió Brovicep. A ganar el centro del ring. A tirar arriba. Ah, tenemos una pelea por delante que agarrate. Tenemos derechitos en cuanto al nivel de peleas. Primer capítulo. El argentino de pantano negro. No tiene líneas, Seb. Tiene ganas. La línea tiene que imprimírsela Yamil. Salió a meterse abajo, a complicar la pelea de Yamil. A no dejarle manejar la distancia. A tomar el predominio del ataque, del avance. Y en ese enrío Yamil tendrá que hacerse, hombre. Paso atrás, trabajar con los golpes largos. Velocidad. Piernas. Cofield. Tendrá una tarea complicada. El árbitro de la contienda. Zep va. Con golpes curvos. Sale Yamil con el ascendente. La derecha boleada de Broby. Ojo. Ojo, pómulo zurdo de Yamil. Desde el minuto inicial, desde la campana de inicio. Salió corriendo para adelante, Broby Zep. Lo va maniando. Lo va enredando, lo van gastuzando a Yamil Peralta. Confiamos en la calidad boxística de Yamil. Que imagino, le irá tomando el tiempo a la pelea. Lo atora, Zep. No procesa, no tiene línea boxística. Por eso es que pierde margen, pierde lectura y capacidad periférica. Tiene que dar un paso atrás, ser más veloz con sus piernas. Desde lejos pelear. Salió como una topadora, Zep. Están cuerpo a cuerpo, separando a Yamil. La derecha la tira con alma y vida, Zep. La bloquea, Yamil. A quien le cuesta salir. Le queda abajo el golpe de gancho. El cuerpo con la derecha en cross. Sascú de Zep. Se defiende Yamil, pelea complicada para Peralta. Que hasta aquí ganó todo lo que compitió. En la Liga Mundial de Boxeo. Que es el uno del ranking. Pero enfrente tiene al número cinco. Boxeador molesto, complicado, incómodo. Con un bagaje importante de peleas. 15. Derecha de Zep. Se termina la vuelta. Se acabó, hay pausa, ya venimos. Segundos sal. En la Liga Mundial de Boxeo. Segundos sal. Volvemos desde el partido de 3 de febrero 10 para Zep La apreciación de boxeo de primera 9 para Peralta Jara El concepto de los jueces fue 2 Lo vieron ganador al Croata y 1 al argentino Segunda vuelta Martín A boxear, segundo capítulo Pantalón dorado La misma iniciativa que en el capítulo 1 A buscarlo, a correrlo, a llevarlo A tonarlo A Yamil Peralta Dos jurados lo vieron ganar al Croata, 1 a Yamil A corta distancia Tira el cuerpo Tiene un argumento Tirar y tirar avanzando Le importan poco las formas Al Croata Salió a pelear como un local Yamil tiene que imprimirle velocidad Al combate, a sus piernas sobre todo Si no, no va a encontrar nunca el tiempo y la distancia Viene para el gancho solo Dice Tedesco en el rincón Claro, tiene que dejarlo pasar Va muy frontal Paso al costado Un Yamil acostumbrado A tomar la iniciativa A ir a buscar Se encuentra un rival de estas características Se encorva a Yamil, lo lleva al centro del ring Buena derecha Esa valió, esa sumó Pero aguantó pie firme el Croata Eso es lo que no me gusta Llegó una mano clarita de Yamil y sin embargo aquí está el toro Es que la premisa no es ganarle por un golpe Tiene una estructura ósea importante Los trapecios casi que esconden todo el cuello del Croata Tiene que sumar cantidad de golpes Yamil Un físico de rugby En el scram Le lleva por delante el Croata Y Yamil debe boxearlo Y va a apelar a su calidad boxística En el nudo En el enredo No sé si va a sacar frutos Round 2 Además se abalanza Le aplica todo el cuerpo Cuando achica la distancia se tira hacia Peralta Está en cuerpo a cuerpo Pelea complicada para la Argentina Que gana 2 por 1 Venció Melian Perdió Sánchez Ganó Castaño La serie está 2 a 1 Es de ida y vuelta Próximo viernes en Kazajistán El elto me dame ese plan de Yamil Que tiene sangre en la boca Esta es la pelea a ganar Esta es la pelea Porque si no sería mucha responsabilidad Para Oscar Pérez El de Río Grande Dejarle todo a él en la serie Que va a enfrentar al rumano Que le ganó Clemente Russo Doble medallista olímpico el italiano Se terminó pausa Gracias por ver el video Estamos de vuelta con la Liga Mundial 10 para Peralta 9 para Zep 19 iguales En la apreciación conjunta Lo mismo Ven los jueces 2 lo vieron ganar a Peralta 1 lo vio ganar a Zep Pero en la suma 19 iguales Está abierta la historia Te escuchamos Martín Tercer capítulo Brovice Pantarón dorado Representa a Kazajistán Es croata Es un torazo De metro 75 Que va contra El metro 90 De Yamil Peralta Va bastante con la cabeza De todos modos El croata Es algo que El árbitro Colfiel Todavía no ha apreciado Tiene mucha facilidad Para tirar la derecha Oleada El croata El público Debe empezar a jugar su partido Como lo jugó Con Brian Castaño Tira aliento Yamil Que lo lleva al centro Del ring Que gana lugar Y que retrocede Después para tener Recorrido los envíos A los ascendentes Se le empieza a jugar Yamil Después de que Tedesco y García Dijeron lo suyo Es el tercer capítulo Se equivoca Cuando lo espera Con el ascendente De mano derecha Cuando viene Recto Al pecho Para cortarle El avance Con la mano derecha No quiere boxear El croata Va a estorbarlo Empuja En su setira Hablamos del croata De Brovicep Capítulo 3 Falta una categoría La de los pesados Mientras tanto Argentina Tira arriba del ring A su haz de espada Recto el pecho Yamil Cochiel Pone orden Al cuerpo Pide la comentarista En recto Es una mosca En verano El croata Así va a marcar Así va a marcar Su distancia Si lo recibe Con un ascendente Difícilmente La encuentre Ojo con la surta abierta Bajo la guardia Desprovisto Yamil Se come esa mano Liga mundial de boxeo Los cóndores Representan a la Argentina Están en cuartos de final Es la llave de ida Paso atrás Con la derecha Peralta Se planta Yamil Es una pelea Para consumir energías Brava Veremos cómo está preparado Peralta De aquí a lo que queda Cabeza en pecho Pone Zep Último 10 Se acaba la vuelta 3 Aguantó que firme Peralta Esa derecha boleada Su termino Un golpe claro Da vuelta a la historia Se acabó Se acabó Se acabó Final del boxeo Para la tercera 10 para Peralta 9 para Zep 29 para Peralta 28 de todos modos Esto es Un concepto De la transmisión Esperando por Lo que observan Los tres jurados 10 9 Vieron dos De los tres Bien Arriba Argentina En la esperanza abierta Uno lo vio ganar Al croata 29 28 Dos de los jurados Y 29 28 Uno Viéndolo ganador Al croata De 27 años 11 victorias 4 derrotas Clasificado de número Segundos afuera Está primero Cuarto Celebramos El boxeo Porque el croata Tiene decisión Tiene enjundia Tiene empeño Pero No boxeo Lindo Escuchamos Un turno Los números oficiales Que dicen Ragazá 2 29 28 Y 1 29 28 Para Zep Atención Que todo Está abierto No cuerda Los jurados Un punto arriba Nada más El argentino Quedan dos rounds Y el toro Croata Sigue atacando Sigue yendo Piernas Yamil Piernas Velocidad de piernas Paso atrás Derecha en punta Al pecho Mira el rincón Buscando respuestas afuera Cuando se para Tedesco García Pelea molesta Es un lomo de burro En la carrera de Yamil Este croata Hay que frenar Pensar Pasar despacito A pelar a lo mejor Está entrando en la pelea Del croata Él tiene que manejar El tiempo y la distancia Los hilos De la pelea No está leyendo bien El combate Más luchador Que boxeador El croata Que tira arriba Y con mucha facilidad Se encorve Y larga a la derecha Más cortito Llega antes En la media y corta distancia La que trata de implementar El croata Desde el vamos Nunca pudo marcar La distancia Con el Jaffer Nunca En cuatro capítulos Es que se va hacia atrás Casi esperándolo A que tome la iniciativa Sepp Él tiene que irse Mentalmente hacia atrás Pensando que está dominando La situación Que venga Pero que lo reciba Con una potente mano Recta Hay que medir la distancia El Jaffer no le alcanza La está peleando La está peleando La está luchando La pelea Peralta No la está boxeando 25 para el final Y en una pelea cerrada Como esta Como esta Con final abierto Con jurados Que hasta aquí Lo ven ganar A Jarlou De los tres El otro lo ve ganar A Jett Debe mandar El Dram Cinco será clave Y este está complicado Pausa Ya venimos Volvemos Desde el Seam Número 2 Para Peralta 38 iguales Quinto y último round Vienen los jueces 38 iguales Todo en estos tres minutos Dos lo vieron ganar A Zep Y uno lo vio ganar A Jara Peralta Jara Argentino Quinta vuelta Vamos Yamil Concentración Ideas Leyendo la pelea Golpes largos Uno de los fiscales Pide secar El rincón de Yamil Boxe Este es el round A boxear Quinto capítulo Yamil debe mostrar Pasta de campeón Pasta de campeón Le pegué Pasta de ídolo Peralta de pantalón negro Peralta de pantalón negro Grobicep El toro croata De pantalón dorado Y pegue Y pegue Y pegue Yamil pegue 2 a 1 Está la argentina Si gana ahora Se queda con la serie De ida Pero Este es el round Tirando abajo Yamil Acortándose Yamil que viene de una dura pelea De ansia Tan clara de miedo En el tenor de los envíos Sepp saca diferencia Siempre lo hace con alma y vida A fondo Veremos si en la calidad Yamil Puede sacar la luz Que necesita Muy baja la derecha La zurda pasó de largo Se están cruzando Estamos en el round 5 Boxear de primera Quedará una pelea Al lado de los pesados Cuerpo a cuerpo Cabeza adelante Tirasep A Chique Que pega Siente la carga De la pelea Yamil A esta altura Ay que final Que final Yamil le clava La rodilla En el piso No hay cuenta No más La advertencia De ir con la cabeza También La maraña De Zepp Se puede llevar El premio El árbitro En ningún momento Le llamó la atención De esto En rey Para esa oportunidad De ir con la cabeza Estamos en pelea Es el quinto capítulo Le piden tranquilidad Al rincón de la Argentina Se la juegan A los cruces Yamil Los lleva Hombro a hombro Qué pelea complicada Para relatar Para ver Para fallar Un toro bravo Contra Un estilista Que no ha estado Con todas las luces Bueno La sentencia De Yamil Una mano Que puede marcar La vuelta Faltan cinco Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Señoras y señores Los jurados Mandan Final Final del boxeo Peralta Peralta Gros Donde Peralta Seguramente No pudo hacer Lo que quiso Producto de Este boxeador Molesto Incómodo Bruto Quizás Pero con mucha decisión Con mucho Corazón Despejará Argentina 48-47 Hasta el momento Iba 38-38 Después de dar el fallo oficial Está Daniel Te escuchamos Por favor Muy atentos Fallo De la pelea La decisión De los tres jueces Fue unánime 48-47 El ganador De los cóndores De Argentina Yamil Peralta Vamos a seguir No no Peralta 3-3-3 Para la Argentina 1 para Kazajistán 48-47 Peralta Puntos 3 Falta el pesado Y es clave que gane Porque esto es Idy vuelta Y el viernes que viene Los kazajos El Bozú La El Bozú